Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno chicos, pues estamos acá de vuelta con un pequeño mecanismo El cual está bastante chulo y bastante genial Y sí, esta vez estamos con lo que vendría a ser pues esta pequeña entrada secretra A través de lo que sería pues este pequeño ítem de ahí, ¿no? Que bueno, básicamente sería pues la hoguera, ¿no? Así que bueno, pues sí, es bastante sencillo Y este tiene una forma pues de hacer bastante fácil ya como la vemos ahí La verdad que es muy sencillita, lo único que no me convence es el espacio que requiere Pero pues la verdad más compacto, por lo menos para este diseño en concreto Pues poco se puede hacer al respecto, ¿no? Así que bien, pues yo me voy a pasar acá a lo que vendría a ser survival Ya que esto se activa de esta manera Es decir, acá está el bloquecito, nos situamos aquí Lo activamos así, tal cual, bastante rápido como vemos Nos, bueno, nos situamos acá en básicamente pues nuestra entrada secreta o demás, ¿vale? Que obviamente esto es como de prueba Y pues para volverlo a activar lo único que se hace es esto, ¿vale? Aquí no hay necesidad de prenderlo, es decir, acá simplemente se espera Yo lo prendo para que luego aparezca normal Ahí se vuelve a abrir Pero pues unos pequeños segundos se vuelve a cerrar, ¿vale? Este diseño lo he hecho prácticamente con el fin de, por supuesto Una vez entremos al juego, ¿de acuerdo? Pues se nos va a activar Es decir, esto va por este pequeño observador El cual pues a la hora de entrar lo va a detectar como que se ha apagado Este pequeño ítem, así es Y entonces va a dar un pulso el cual lo va a encender Entonces por eso yo lo hice con este limitador, ¿de acuerdo? Pues para que obviamente funcione correctamente, ¿no? No en plan de que yo... Bueno, no en plan de que entres como tal al juego Y esto esté abierto Porque si no, pues te pillan, ¿sabes? Así que... Oye, está bien Mola bastante Y bueno, es facilito de hacer Así que bueno, dicho esto Nos vamos acá con las pequeñas dimensiones Las cuales son bastante sencillas Ya que necesitaremos un espacio de 6 por 3, ¿de acuerdo? 3 bloquecitos aquí por fuera Y con una altura, es decir, un hueco de 4 bloques Como vemos acá Así que dicho esto, pues vamos a los materiales Ok, pues una vez ya tengamos los materiales Lo que vamos a hacer es Obviamente situarnos en este pequeño bloquecito, ¿vale? Situarnos en este pequeño bloquecito, ¿de acuerdo? A ver si aprendo a localizar algún día Y esto ya va en serio, ¿eh? Que ya me está fastidiando, sinceramente No sé por qué Continuamos, colocamos acá un pequeño bloque, ¿de acuerdo? Y acá en esta partecita Lo que vamos a hacer es quitar esto Yo voy a poner acá esto para distinguir mejor la redstone Ponemos dos de redstone de este lateral de aquí Aquí vamos a colocar un pistón adhesivo En la parte superior de esta manera, muy bien Y ahora acá en esta, pues lo que vamos a hacer es esto ¿Vale? Ahí Prácticamente tendríamos esto, muy bien Ahora solamente nos situamos en la parte de aquí, ¿de acuerdo? En la que, pues vamos a colocar acá lo que vendría a ser, pues, bloquecitos ¿De acuerdo? En realidad, pues uno va acá Y el resto iría acá en estas cuatro, ¿de acuerdo? Bueno, cuatro, seis, siete en total Así que bueno, hecho esto Lo que vamos a necesitar es un pequeño repeater En este lado de aquí En el cual lo vamos a situar a simplemente un tic de más Muy bien, acá redstone, redstone Dejamos espacio, redstone, redstone Y vamos acá a colocar lo que vendría a ser el pequeño, bueno, reloj Este, obviamente, de pulso Así que bueno, lo situamos de esta manera Muy bien, necesitaremos ahora una pequeña torcita de redstone La cual la vamos a poner de este lateral de aquí Esto se nos va a activar tranquilos Es bastante normal Y obviamente, pues, se requiere de ello Ahora, bien, nos vamos a situar en este apartado En el cual vamos a colocar un pequeño bloquecito Pero en la parte superior, ahí está Quitamos este de aquí Muy bien Y ahora, pues, por este otro lateral Vamos a poner, pues, un bloque de esta manera Y otro bloque en esta partecita de acá Perfecto, acá simplemente se pone lo que vendría a ser un pequeño repeater Y aquí una pequeña torcita La cual, pues, va a activar estos dos Deberíamos de tener de momento algo así Y ahora necesitaremos colocar un bloque O bueno, quien dice un bloque dice dos de esta manera Muy bien, quitamos este de aquí Y este, perfecto Colocamos una pequeña gotita de redstone Nos situamos a este otro lateral de aquí Aquí lo que vamos a colocar es un pequeño bloque Con uno de espacio de esta manera Y aquí vamos a colocar un bloque en la parte inferior Quitando este, por supuesto Aquí un pequeño repeater de esta manera Sin tics, de acuerdo Y bueno, acá vamos a colocar lo que vendría a ser Un pequeño botón de piedra de este lateral de acá Perfecto, simplemente esto es todo, chicos Ahora solo falta la fogata Y, por supuesto, el observador Que va en esta parte de aquí Y solamente es poner un bloque en esta partecita Y, obviamente, el observador Mirando, pues, bueno De esta manera A ver si lo logro poner correctamente Vale, yo siempre me confundo Pero bueno, es bastante sencillito Ahí está Quitamos esto Y tendríamos esto así Colocando, por supuesto, la fogata En la parte superior Y ya estaría Esto es Ahora simplemente aquí Ponemos el suelo Ya saben que yo lo simulo como vidrio Ahí estamos Perfecto Ahora simplemente acá Pues, el pequeño suelo Digámoslo, pues, ya en nuestra parte escondite O, pues, bueno Cositas así Esto simplemente es como para tapar Obviamente el mecanismo de acá Exceptuando este Acá simplemente pongo esto aquí Muy bien Y, bueno, lo vamos a dejar así, ¿no? O sea, ya que le eches Simplemente es esto Y ahora sí que sí Pues, ya estaría Bueno, me voy a pasar a survival De acuerdo A ver si lo logro pegar Ahí está Perfecto Muy bien Bueno, estamos acá en survival En lo que ahora necesitamos ¿Vale? Ya, ya, ya me voy a traer Vaya, por Dios Ahora lo que necesitamos Obviamente es el cubo Y aquí ya estaría funcionando Es decir, si nos botamos Ahí está Perfecto Me generaba ahí daño Pero la verdad es que no genera daño Y se supone que no generaría daño De acuerdo Vamos a salir, ¿vale? Y bueno, acá tapan con una de Pues, simplemente Bueno, de cristal En este caso Lo vamos a activar, ¿vale? Vamos a bajar Lo colocamos Y ya estaría, ¿no? Es decir, esto pues La verdad que está bastante chulo Y bueno, pues Oye, bastante útil Sinceramente O sea, es un mecanismo Bastante facilito de hacer ¿De acuerdo? Pues esto es prácticamente Lo que vendría a ser En el mecanismo, chicos Espero que os haya gustado Lo que vendría a ser Este pequeño, pues Mecanismo Bueno, pues lo repito No sé por qué Últimamente ando bastante extraño Ojo que me mato Madre mía, ¿eh? Así que Oye, pues sí Esto prácticamente ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Recuerda dejarte un buen like Al final de este video ¿De acuerdo? O ahora mismo La verdad que esto me anima muchísimo Más como ahora va YouTube Joder, macho Eh, YouTube De verdad que Se está volviendo un poco mierdis ¿No? Eh, sí Pues dicho esto Ahora sí que sí, chicos Eh, nos vemos Hasta un próximo video No olvides suscribirte Si aún no lo has hecho Activad la campanita Aunque esa vaina no sirve de nada Pero bueno Oye, me hace feliz si lo activas Y pues poco más Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!